¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, de este juego puede salir en 2024 perfectamente Pero bueno A ver qué tal, tío La verdad es que este juego me gustó muchísimo cuando lo traje Porque me recuerda un montón a Contra Pero muchísimo, muchísimo Mira qué guapo Es que es Contra... El movimiento es Contra Total, tío ¡Qué locura! La caída de las armas Es lo mismo, tío Las torretas esas Eh, mil puntos Esto no sé qué es Ah, que dispara como balas Vale ¡Coño! No vi eso, tío He perdido el arma No vi esa cosa, cabrón ¡Uh! Cuidado Ah, tengo arma secundaria Vale No lo vi tampoco, tío Estoy ciego, perrío ¡Qué guapo! ¡Cuidado! Vale Me lo voy a pasar O sea, ni os rayéis Pasadme lo me lo voy a pasar Tengo 15 vidas O 16 No sé ¿Sabe que estoy? Oxidado Un barril con patas ¡Qué guapo, tío! Voy a cambiar el arma Y voy a guardar esa, eh Para no perderla Vale ¿Y ese de ahí? ¡Ah, es un colega! Quito poco O sea, dispara bien Pero quita súper poco Vale Esta vez sí te vi Guarro ¡Ay, mi madre! ¿Qué me pasa, gente? ¡Ah, que perdí las dos armas! Me quiero morir ¡Uy, está guapa, eh! ¿Se viene vos? Joder, qué difícil Sincronizar el salto Con la bala de arriba, tío ¡Eh, ganó una vida! ¡Cojonudo! ¡Ah, la potencia! Vale, el rayo potencia al arma Ah, pero por un tiempo, ¿no? ¡Collo! ¡Socorro! Ya no me va a matar nadie, eh Bastante grotesco el juego, tú ¿Qué arma es esta? Otra sierra de estas Venga ya, muérete, coño Lo que no sé ¿Por qué tardan tanto en desarrollar un juego como este? No quería esta arma O sea, ¿por qué le lleva tanto tiempo terminar este juego, tío? Llevará en desarrollo por lo menos cuatro años ¿Les habrá afectado el tema del COVID? Posible, posiblemente, ¿no? Yo voy cogiendo las armas que me van dando ¡Uh, el boss! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué hago? ¡Ah! Quieto Fácil Nada, fácil Solo he muerto, ¿cuántos? ¿Siete veces? ¡Tararán! ¡Tararán! ¡No, son esas tortugas ninja! Ahora venía el nivel de la fábrica, ¿no? ¡Siete veces lo clavé! ¡No! Se ve el rato ¡Ah, hermano, me gusta una mierda, eh! ¡Eh, hay saltos muy complicados! ¡Qué asco! ¿Qué es esto, coño? ¡Vente! 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 Perdón ¡Venga ya! ¡Es falso! Easy, loco Vale, facilito, ¿no? No había la burbuja, os lo prometo ¿Qué pasa? ¡No, socorro! Vale Esa burbuja de colores Esa burbuja de colores Naranja y azul, la soltaba El segundo El segundo, primer boss del contra Igualitas, ¿eh? Era como un ataque así psíquico Mierda Pero era idéntico, tío Idéntico ¡Me cago a la puta! Pero, ¿cómo? ¿Cómo hago, coño? Pues lo voy a romper mañana ¿Qué viene por aquí? Ah, facilito, ¿no? Ah, que además tiras rayos Vale, fantástico Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil Vale, ahí Seguramente lo podría haber hecho mejor Las cosas como son Pero bueno, tío Es que hay cosas en el señor que te matan Que no sabes cómo, ¿eh? ¿Cómo es la música retro? Vamos a ponerla Le falta un poquito de emoción A la música esta, ¿no? Joder, macho Es que intento rushear Como un desgraciado Y lo que estoy haciendo es el ridículo Las cosas como son Estoy haciendo el ridículo Pero bueno, tendré vida suficiente para el boss Voy a guardar el arma para el boss, ¿vale? No llego ahí Ay, mi madre Qué difícil es este escenario, tío Vale, esto es el boss ya Vale, qué fácil, ¿no? Una polla He muerto 47.000 veces ¡Socorro! Esta arma contra estos enemigos Bastante god, ¿no? Por lo que veo ¡Venga ya! ¡Qué falso! Ah, que al morir Pierdo las dos armas No tiene sentido, ¿no? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Fácil Y se pida, cabrón ¡Qué guapo! Ahora vendría el nivel de motos, pero ¡Ay, qué hijo de puta! Qué pena que no hay más escenarios, tío Pues eso, no he actualizado la demo Sigue siendo el mismo juego que hace dos años O tres No, creo que hace dos traje este juego mismo Y nada Quería volver a traerlo Para el que no lo conozca Lo añada a su lista de seguimientos En Steam, ¿vale? Lo tienes abajo en la descripción Añadirlo Es un juegazo ¿De acuerdo? Y si os gusta este género De verdad Os va a dar muchísimas horas Cuando salga allá por el 2037 En fin En la descripción tenéis el enlace del juego Tenéis mi canal de Twitch Tenéis el canal secundario En que estoy subiendo series completas ¿Vale? Y nada Redes sociales Y lo que necesitéis Dejad un buen like, ¿vale? Que es gratis No cuesta nada Chao No cuesta nada